Ante todo, mis disculpas por haber sido tan persistente estos últimos días. Aún no sé si aceptarlas. Lo único que sé de usted es que me asaltó a las bravas y no me dio mucha confianza. Tampoco usted parecía muy inclinado a escucharme. Supongo que sus reticencias se deben al señor Maroto. Le dijo que éramos policías, ¿verdad? Sí, digamos que lo sugirió. Pues no lo soy. Ni mis camaradas tampoco. ¿Es usted del partido? Sí. Y estoy al tanto de los servicios que ha prestado para nosotros. O mejor dicho, para Maroto. Ya, pero no entiendo. Maroto también es del partido. Ya no. Desde hace un tiempo opera por su cuenta y riesgo. Ya, pero todo lo que me pidió venía a cuenta del partido. Maroto ha engañado a mucha gente. Muchos de nuestros colaboradores. Gente como usted. ¿Y qué me dice de las divisas, los pasaportes y los ejemplares de mundo obrero que traje en mis vuelos? Él ha abusado de usted y de nuestra confianza. Los pasaportes y las divisas no eran para nosotros. El partido jamás pondría en riesgo a sus colaboradores hasta este extremo. No, sin advertirles antes. ¿Y se puede saber para quién trabaja Maroto ahora? Supongo que estará al tanto de las escisiones que han ocurrido en el partido. Sí, soy consciente de que ciertos sectores se han radicalizado. Los marxistas, leninistas y los maoístas operan por su cuenta. Algunas ideologías afines se están acercando a esos círculos. La falta de cohesión no traerá nada bueno. Dígame algo que no sepamos. Es el sino de los partidos de izquierda en este país. No sé para quién trabaja Maroto, pero hemos creído oportuno avisarle para que lo evite y no acceda a sus peticiones. No en nuestro nombre. Y cuénteme, ¿de qué se conocen Alonso y usted? Ya se lo explicará el señor Núñez de los Hada. ¿No irá a decirme que Alonso es comunista? No sería el primer miembro de la aristocracia que forma parte de nuestras filas, pero no. Si Maroto intenta ponerse... Descuide. No aceptaré sus encargos. Quizás quiera seguir colaborando con nosotros en el futuro. Esta vez por las vías y caminos oportunos. Y dígame, si sigo colaborando, ¿quién será mi contacto? Yo. Solo yo. ¿Aceptará? Depende, ¿no? Todavía tengo que asimilar todo esto. Lo comprendo. Buenos días, señor Castillo. Y gracias por escuchar. Gracias a usted.